Por la bolsa Pero venga, ¿qué es lo que usted está creyendo? No, no es eso, mal pensado Ay, pero tú sí haré cosas Es por esta bolsa Mire, esto Cuando usted tiene un golpe en la cabeza Tiene fiebre, le dan su pecozón Le dan su pedra Usted agarra, lo destapa aquí Le echa unos cubitos de hielo Si no hay hielo, usted coge un pote Y lo maja, y lo mete en la nevera Y le entra ahí Si le da depresión, usted agarra y le ajusta un pote romo Y se lo bebe, después que se lo pone ahí Se lo bebe Y yo no lo puedo echar piedra eso Bueno, lo que usted quiera Es que lo voy a golpear, Mario mío Ay, Dios mío Y a eso se le ve la cara, que no es fácil Mire, déjeme llamar colmado de nuevo Porque yo mandé a comprar los rellenos de huevo Y no lo han traído Mire, a ver Los míos son tres, dígale Aló Pero ven acá, uno llama, esos delivery no vienen aquí Parece que se quedan enamorándose Oye, no me manden a que yo lo voy a ir a buscar personal Eso es relleno de huevo Ok, no, no me manden a Ok, yo lo voy a buscar Me trae, me trae un refresco rojo ¿Rojo? Sí ¿Rojo? Tráemelo y me lo pone ahí Está bien Salud Salud ¿Qué tal? Sí, ¿qué le ayudamos? Qué me la vergüenza No, no se puede, no se puede Dígame, pida, pida ¿Qué estás suerte? Sí, eso es seguro de preservativo Esto es un putajito Me pone Sí, porque se le ve la carita Que jovencito Eso es que no tiene experiencia Esto es un atraco ¡Eh, eh, eh! Baja esa pistola, baja esa pistola Baja esa pistola Baja esa pistola No me apuntes Es que no la voy a bajar Pero espérate Que tú eres muchacho joven Muchacho, ponte tu diá Por Dios Oye, la vida tuya Tú tienes que pensar Tú no tienes hijos Sí Imagínate que tú me des un tiro Imagínate que yo soy tu hijo Es dándole un tiro a tu hijo Que tú estás Tú sabes O tú te imaginas Tú graduado de abogado Frente a un grupo de gente Es que yo no sé de nada Lo único que sé es atraco Ponte a estudiar Ponte a estudiar Ponte a hacer algo Para la sociedad Para que sea grande Yo estudié Yo estudié Yo llegué por la sala de sapo Tienes que aprender Tienes que seguir Tienes que seguir Tienes que seguir Mijo, mira En la vida Todo, todo No es la delincuencia Usted también tiene sus hijos Usted se la está buscando ¿De qué manera? Yo me la estoy buscando aquí Trabajando Oye Si yo quisiera ganármelo Como tú Toda que yo hiciera Yo quisiera ¡Ay, coño! Oye, ¿qué te estás diciendo? Eso es lo que te estás diciendo Desgraciadito Desgraciadito ¡Ay, ay! Tú no me estás yendo Lo que te estás diciendo ¡Ay, ay, ay! Coño, no me llores No me llores ¡Ay, coño! ¡Está un tiro, coño! ¿Tú te crees que no es más fácil La mía agarrar Agarrar una pistola, coño Y me atracar como un perro Es más fácil Yo que no me voy a decir Dos cuartos Pero yo estoy bajado Aquí, cumplea Ay, no, sí 48 ¡Ay, no sigas, no sigas! ¡A los hijos míos! ¡Esto es! ¡A los hijos! ¡Ay, yo te pregunto! ¡A los hijos! ¡He bajado, coño! ¡Yo estoy bajado! ¡Buscando mi cuantos! ¡Me voy a buscarlo aquí! ¡Yo quisiera ir a otro ¡A los hijos! ¡Pero cálmese! ¡Cálmese! 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 ¡Ya! ¡Se calmó! ¡Ya te ha calmado! ¡Ya! ¿Se siente bien? Estoy mejor Cuéntate a 10 Cuéntate a 10 9 8 Siga 7 Siga 6 Siga 5 4 3 2 1 Ya Ya Estoy calmado ¿Se siente bien ya? Sí, estoy mejorcito Ok, esto es un atraco Lo dejamos ya ¡No, partito cuarto! ¡Yo cuarto me quiero!